Pará ¿Por qué no seguimos charlando y...? Ahora cuando termines con él voy a venir a hablar con vos ¡No! Tenemos que encontrar una solución No hace falta que... Pobre Taida Pará, tiro Pará Pará ¿Cuándo llegas? 7, 8 días, ¿qué más te da? Nos llaman por teléfono, vamos, lo hacemos Pim pam pum Qué peloto es, ¿no? Vamos a anotar todo para un robo esta mañana ¿Cuánto tiempo te llevaría pensar un atraco a la taquilla de Bristol? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Con armas? ¿Sin armas? ¿Hay armas? ¿Quién se lleva el 20? ¿Quién el 30? ¿Quién el 50? ¿Cuánto? Yo hago lo que tú me digas, tronco Hacés lo que yo te diga Eso es mucha pasta Son muchos problemas Escuchame Arrega no jode con esas cosas Si la guita falta nos rompen el culo, ¿entendés? Son 150 mil para vos Y 150 mil para... ¡Taca! ¡Se la mango! ¡Se la mango por toda la cara! ¡A que soy como un gato! Joder Escuchame, yo esta noche me voy Me voy, desaparezco de acá ¿Qué haces? Te la aperto en la cabeza Venite conmigo Venite conmigo, Tracy Pero tú te crees que yo me voy a ir de una cárcel con un tío Para meterme en otra cárcel con otro tío No, qué cárcel, no Llegamos, cada uno hace su vida Vos te vas por acá, yo voy para allá ¿Vos sabés quién es Valle? Sí ¿Te molesta el ruido? Mírate qué aspecto tristeas, ¿no? Mírate ¡Mírate al espejo! ¡Mira! ¡Mira lo que eres! Vos crees que sabés quién es Valle Porque no lo conocés Y te parece una persona tranquila Pero si el Valle que yo conozco Se llega a enterar no de que le está cepillando a la mujer, ¿eh? Sino de que un día La invitaste a tomar un cafecito Y le corriste la sillita para atrás Y le colgaste el tapadito para que se siente Ese día Es tu último día ¿Has estado alguna vez? ¿Con otro hombre? Sí ¿Con cuántos? ¿Sabés qué? Que tú a mí también me pareces un hombre muy guapo No, no te confundas, es mi mujer No, no es una concha Es mi mujer y me quiere Es una concha que nunca te quiso ¡Me quiso! ¿Cuándo te quiso? ¡Me quiso! ¡Nunca! ¡Te trató como una mierda! ¿Qué te va a querer? ¡Mira cómo estabas! ¡Mira cómo estabas! Eso es querer Ese es el concepto de querer que tenés en la cabeza Mujer Yo recuerdo Aquellos días En que tú Por mí vivías Mujer Destruiste Ese amor Que te di Con ilusión Mujer Tres ¡Mujer Tres 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 ¡Mujer